Muy buenas, soy Valen y estamos en Hearthstone para explicar un addon que ha salido recientemente, se llama Hearthstone Deck Tracker y bueno, antes de que lo digáis, este addon es legal, ¿vale? Se puede usar de manera totalmente legal, puesto que lo que no es legal en Hearthstone ni en ningún otro juego de Blizzard, ni bueno, supongo que la mayoría es modificar archivos del juego, pero este mod lo que hace no es modificarlos, sino leerlos y con esa lectura de archivos te lo muestra en una interfaz que vamos a ver ahora, ¿vale? Este es el programa en cuestión, aquí tenemos las opciones, podemos ponerlo a nuestro gusto y bueno, ya lo que hay que hacer es hacer una nueva baraja, que yo ya la he hecho, y meter las cartas que vayamos a usar en esa baraja, ¿vale? En este caso yo voy a usar mi baraja de Hardlock, entonces tenemos que hacer exactamente igual que la tengamos en el juego, y una vez la tengamos en el juego, pues nada, ya minimizamos el programa, veamos al mazo, si cogemos por ejemplo el mazo de paradigma, va a salir aquí a la derecha el mazo de brujo que hemos hecho en el programa, ¿vale? Y no tiene sentido alguno, entonces vamos a jugar con el mazo que hemos hecho, y nada, esto es un modo práctica, solo para que lo veáis, vamos a darle ahí contra durida, y nada, ahí lo veis, tenemos las cartas de nuestra baraja, y las cartas que nos va a ir tocando, si acaso lo que nos gusta de este programa que le quita un poco de emoción es que como habéis visto ya me han seleccionado las cartas, me han salido aquí las cartas que me iban a tocar antes de que me tocaran, eso le quita un poco de emoción, porque no es truco ni nada, simplemente son las cartas que te van a tocar, o sea, ya lo sabes, le quita lo que es emoción, pero bueno, vamos a cancelarlas, de hecho ahora se van a poner aquí otra vez el manipulo de noto que hemos cogido, mira, ya sabemos que nos va a tocar el cazo de fiera, así que nada, ya aquí nos sale el cazo de fiera en gris, porque ya lo tenemos, pero por ejemplo cartas como, no sé, a ver, antes de hacer mi turno, ¿vale? cartas como la espiral mortal, que tenemos dos, pues aquí nos sale en gris, porque tenemos dos, sin embargo lo que se ha quitado aquí es el dos, para indicar que nos queda todavía otra por usar, ¿vale? al mismo tiempo nos va a poner las cartas que va usando nuestro enemigo, en este caso usó una arquera elfa, pues sale aquí la arquera elfa, nos va a poner las cartas que va a usar, ni las que puede usar, ni nada, de hecho el programa te viene con varias mejoras, entre comillas, por ejemplo te pones aquí abajo el porcentaje de que tienes de robar cartas, por ejemplo si te caen 10 cartas y quieres que te toque una, pues habrá un 10% posibilidad de que te toque esa carta, no sé que tengas dos copias, en cuyo caso habrá un 20%, vamos, no sé, ahora mismo, no lo sé, la verdad, y aquí pues nada, no te pone nada, simplemente, entonces es un addon que mucha gente ha dicho, no, es ilegal, es ilegal, no lo es para nada, de hecho Blizzard ya se ha pronunciado en ello, he consultado en varios foros y todo el mundo me ha dicho que es totalmente legal, puesto que es un addon que lee los archivos del juego y no los modifica ni nada, es lo mismo que si tú coger ahora mismo un papel, apuntarás toda tu baraja y las cartas que te van tocando lo vas tachando, lo que sea, y las cartas que le van tocando a tu rival pues lo vas apuntando, o sea, es totalmente lo mismo, simplemente, pues igual que hay addon en el WoW para mejorar la experiencia del WoW, para que sea más cómoda, como puede ser el carbonite, cosas así, los que habéis jugado el WoW lo conocéis, pues aquí lo mismo, ¿no? para que la experiencia sea más cómoda, de hecho hacemos la espiral mortal ahora, nos toca el draco crepuscular y aquí se va a quitar uno, de hecho nos sale naranja que nos ha tocado, y ahora se quita uno, aquí había dos, porque tengo dos dracos crepuscular en la baraja y ahora se quita uno, pues así durante todo el duelo cuando nos vayan quedando pocas cartas, pues nos va a salir aquí las que nos vaya a tocar, así en turnos finales podemos decidir si hacer X jugada o confiar en robar una carta que nos vaya a dar la partida, ¿vale? esto se puede hacer por memoria, se puede hacer por papel api, pero bueno, el addon, pues lo que hace es mejorar la experiencia, de hecho aquí si pones el ratón, pues pone lo que hace el birro, bueno, esto ya los que sois expertos saben lo que hace perfectamente, pero bueno, grito batalla, restaura tres puntos de salud y ya está, ¿vale? y aquí lo mismo, grito batalla, inflige un punto de daño y ahora vamos a pasar turno para que use más cartas y se ponga aquí y ya está, vamos a acabar el vídeo porque es simplemente para enseñar el addon, ¿vale? estimular y sale y el patriarca pues nada, este es el vídeo, no voy a acabar la partida porque una partida contra el tabernero sería una tontería este es el vídeo para enseñaros el addon en cuestión, lo pondré en lista de descarga y no os preocupéis porque por ahora es totalmente legal, a no ser que en una actualización del programa metan algo ya que sea chungo, en una actualización del propio programa de lado por ahora es totalmente legal y si os dicen lo contrario están mintiendo porque ya lo he consultado lo he consultado en foros oficiales de Blizzard, lo he consultado en demás foros y hay muchas personas que lo utilizan y no pasa absolutamente nada, de hecho lo están utilizando hasta streamers profesionales, algunos, no todos, porque es totalmente válido así que nada, espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente